Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Deciros a todos y a todas que este vídeo lo estoy grabando o lo estoy emitiendo en directo por Twitch para que sepáis que durante todo el 2023 voy a estar retomando la formación. Sabéis que llevo siete años y medio en los cuales dos años los he dedicado para desarrollar dos cursos centrados en Unreal, en el apartado de Shading. Sin embargo, pienso dedicarme este último año 2023 o el que entra, porque no va a ser el último, espero que no, a seguir formándome. Llevo formándome siete años y medio como Environment Artist. Anteriormente he estado trabajando 21 años como publicista, haciendo un poco de todo. Programación web, casi ocho años de mi vida, muchísima infoarquitectura y acabé un poco saturado MoGraph para publicidad, con Cinema 4D, con After Effects, con Posición, con Nuke. Ya quedé un poco cansado de todo esto y tomé la decisión hace siete años y medio, es decir, rompo con todo, me voy a reciclar y en estos últimos siete años, trabajando de lunes a domingo prácticamente, quien me ha seguido por Twitch lo sabe o por YouTube. En gran parte de ese recorrido he estado acompañado de mi socio Javier Cárceles, que ahora está trabajando en una empresa de formación en calidad de pro parties, haciendo modelado. Y en este año que entra, quiero seguir avanzando con todas esas habilidades, skills que me piden en muchos proyectos y que considero que tengo que ponerme las pilas. Este año tengo que ponerme las pilas en ese aspecto. Siete años trabajando, dos años empleados en dos cursos, en el curso avanzado de Unreal y Mystic Materials, que es un curso de 6, de 30 series para videojuegos, que están en varias plataformas. Una de ellas, Odin 3D, Frog Games, también tenéis el curso avanzado y hay un par de ellas que no puedo todavía decir el nombre hasta que no esté publicado, son bastante conocidas. En una de ellas debería de estar ya desde hace un mes y medio el curso de Mystic Materials y en la otra, pues espero que para este año entrante también esté el curso, tanto el avanzado como el de Mystic Materials, ¿no? Con vosotros. Así que ya está. He terminado hace un par de meses el curso, que me costó dos meses casi o mes y medio preparar todo el material de publicidad, todo el marketing, que es complicado, es complicado, ¿eh? Preparar el marketing. Mira que en casa de reloj, cuchillo de palo, yo he trabajado mucho en marketing y publicidad, pues fue complejo porque tuve que hacerlo yo todo desde cero. Diseño de logos, todo el material de cinemáticas, de intros, de historias con after effects y tal, y hay que hacerlo. Hay que hacerlo, seleccionar las imágenes más bonitas para el curso, preparar todos los fragmentos de vídeo para que puedas llevarlos a la web de la gente que vende tu curso. Y me di cuenta que los cursos los hice con tanto cariño, tanto cariño, que cuando haces un curso profesional realmente, como yo no soy de esos de cero a cien, conviértete experto en de cero a héroe y todo por cincuenta euros. No, pues de cero a cien en héroe no te vas a convertir en ningún curso. De hecho, mis cursos son de noventa horas, son de setenta, se han desarrollado uno de ellos en un año y el otro en nueve meses. Y os puedo garantizar que ni con esas vais a convertiros en expertos. Hay que hacer el curso y luego después de hacer el curso que esté bien estructurado, lo que tenéis que hacer es dedicarle muchas, muchas, muchas horas. Así que yo os invito a que le echéis un vistazo a los cursos. Y por otro lado, también quería comentaros más cosas, ¿no? En el sentido de que voy a estar todo este año, bueno, el último mes de este año, hasta enero, hasta bien entrado de enero, todo lo que he aprendido en siete años para reciclarme y tal, que es Unreal, que es la parte que corresponde a Unreal, porque yo no soy desarrollador. Que es Unreal, que es Substance Painter, Substance Designer, Marmoset, Blender, que he estado muchos años con Hard Surface de subdivisión, Modificadores, Geometry Notes, que es moderado procedural. Todas esas cosas las voy a revisar en los últimos dos meses, ¿vale? Pero es que por todo el 2023 voy a retomar World Creator, Gaia, que son dos programas diferentes pero complementarios, o sea, para creación de biomas. Cuando vosotros veáis montañas hechas en las películas que aparecen en los reactores, en Top Gun y tal, en Top Gun utilizaron Gaia. Entonces, es un programa como a mí me gusta, ¿no? Es programación nodal. A mí me encanta la programación nodal, también la tradicional, porque he hecho muchos años páginas web y he programado PHP. ASP, Javascript, un poquito de Python y C, ¿vale? Que nada tiene que ver con programación orientada a objetos. Pero la programación nodal, cuando me la encontré, dije, guau, esto es lo que yo quería. Algo mucho más intuitivo. O sea, tienes que saber de lógica de programación, pero esto es lo que yo estaba buscando desde hace mucho, mucho tiempo. Entonces, os digo esto porque voy a estar con vosotros de 10 a 2 todos los días. Todos los días, de lunes a viernes, y por la mañana, de 11 a 2. De 10 a 2 todas las mañanas, y de 3 a 7 me he marcado, en principio, ¿vale? Todos los días. Este primer mes, hasta después de Reyes, retomando, recuperando todo lo que he aprendido en 7 años, que son muchas cosas. Voy a recuperar, voy a repasarlo todo con vosotros. Y ya para febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, exceptuando algún día que me coja de vacaciones con mi mujer y mi hija o con mi mujer, porque mi hija ya tiene sus cosas, ya con 21 años ya tiene su rumbo, diferente al mío. Voy a estar de lleno con Zeta, con Marvelous Designer, con Zeta, Marvelous Designer, Gaia y World Creator, que los he tocado, pero los voy a tocar mucho mejor, ¿vale? Haciendo biomas y demás. No voy a hacer un curso, voy a estar trabajando, voy a estar estudiando, para que veáis cómo estudio y cómo me preparo yo. O sea, antes de hacer yo un curso, antes de hacer nada, yo tengo que estar muy por delante de un curso. Yo, igual, para hacer un curso de 90 horas, igual he tenido que estudiar 5 años antes. O sea, no es como los cursos estos que se hacen en media hora y la gente de 0 a 100, como os decía, en experto. No, no, yo no voy por ahí. Además, sabéis que yo estudié para la formación profesional y formación reglada y no reglada, ¿vale? Y las cosas se tienen que hacer bien, tienen que haber recursos, tienen que haber estructura, tienen que haber escalabilidad. En fin, cosas que yo, por ejemplo, muchos cursos de estos, que yo entiendo que hay que vender, pero creo que hay que tener ética profesional. Yo tengo ética profesional, prefiero no ganar tanto dinero. De hecho, en mis dos cursos os puedo decir que he facturado, entre los dos cursos, he facturado en uno 4.300 euros y en el otro 2.500 euros. O sea, un total de 7.000 euros, pero en dos años. O sea, no es mucho. No es mucho porque si quitas el autónomo, quitas los impuestos, quitas todo, al final que he ganado. 2.000 euros, 2.500 euros. Con los cursos no se puede, uno no puede vivir, pero sí que es verdad que yo lo que quiero es hacer acopio de cursos de calidad para que sirvan como recursos, porque al final del 2023, si la salud me acompaña, que espero que sí, porque ganas tengo muchas y pongo muchas ganas a todo lo que hago, quiero hacer un máster de un año para estar con 15 o 20 personas. Yo creo que 15 sería lo ideal, ¿no? Igual que se va a incorporar una persona nueva al equipo como socio, vamos a ser tres socios, sabéis que estaba Javier Cárceles conmigo y sigue estándolo, pero va a estar conmigo otra persona que conocéis mucho a nivel mediático, que él es Caracter Artist, es un crack, y él lo tiene enfocado como que se coge a 15 personas y está un año intensivo con ellos y en 3.000 euros les enseña de todo durante un año. Ojalá yo hubiera tenido esa formación porque yo me he gastado en formación en 7 años más de 12.000 y más de 20.000 euros. Más de 20.000 euros entre mentorías, cursos de calidad y tal. Luego hay cursos baratos, pero los cursos que me han enseñado no han sido por precio, han sido porque han sido mentorías de gente profesional. Las mentorías me han costado muy caras, ¿vale? Entonces, eso va a ser lo que voy a hacer durante este año, ¿vale? Y alguna mentoría, que las mentorías no las veréis, evidentemente, pero seguramente yo ya tengo apartado casi 2.000 euros para mentorías para este año 2023. Tengo ahí 2.000 euros en el cajón y quiero invertir en mentorías, ¿vale? Que es algo que he hablado con mi mujer, ella lo acepta y yo estoy súper agradecido porque me apoya en todo. La verdad es que me apoya en todo y económicamente ahora mismo estamos un poco tocados. No es que todo vaya de maravilla, pero bueno, lo digo porque os considero mi comunidad. Y como tampoco me veis millones de personas, sino que igual alcanzo a las 500 personas de siempre, pues no pasa nada, ¿no? Y ya os digo, yo me quiero dedicar profesionalmente a esto. Ya he tenido posibilidad de trabajar como freelance gracias a todo lo que he ido aprendiendo en estos últimos 7 años. Más lo que ya sabía años atrás, que he tenido que reaprender porque todo cambia. Esto es una profesión en la que todo cambia y aparte lo que voy a seguir aprendiendo, ¿no? Me he dado cuenta que me hace falta Z, me he dado cuenta que me hace falta saber de Houdini, lo básico, lo que necesito a nivel de modelado procedural, que es mucho. Y Geometry Notes lo voy a tener en cuenta. Vais a ver muchas cosas de Geometry Notes. O sea, Geometry Notes y Unreal, que es mi principal motor para hacer cinemáticas y esto, se llevan muy bien, se llevan muy bien, casi tan bien como una tool que genere con Houdini. De hecho, de hecho, me he comprado la licencia de Houdini que me ha costado 200, casi 300 dólares, ¿vale? La tengo aquí, la versión Indie, que es un año. Iba a comprarme la de 3 años, pero digo, hostia, es que es mucha pasta y no hay dinero para eso. Ya, si gano más dinero, lo haré. De momento iba tirando con la versión Free, pero está la versión Indie que en 269 dólares tienes esa posibilidad, ¿no? Lo puedes comprar a través de Steam o lo puedes comprar directamente con ellos. Depende. A veces hay cupones, descuento y tal. Y luego, también me he comprado la versión de Gaia, que es de Domino, de Quad Spinner. ¿Vale? Que cuesta 99 dólares, me ha costado. 99 dólares. Casi 100. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque yo siempre he utilizado en el despacho Gaia. Bueno, siempre. Desde que está Gaia, lo utilizaba. Y anteriormente, hace muchos, muchos años, Terrayen y World Machine. Pero Terrayen, aunque ha salido Terrayen Sky, pero Terrayen se me hace una interfaz, una interface súper antigua. Incluso lo último que han sacado, que es Terrayen Sky, uf, se me hace bola. No me gusta nada. Que sí, que saca unas nubes volumétricas muy bonitas. La verdad es que sí. Aquí lo tenéis. Es increíble lo que hace a nivel de... Hablaré con ellos, que quieren cederme el software. Yo trabajo con Terrayen. Que no, no pienso dedicarle un solo minuto a Terrayen. A menos que esta gente... Como les diré, mira, no llego a mucha gente, pero la gente que llego son especialistas de lo mío. Así que, si me lo quieren comprar, que me lo compren. Y si no me lo quieren comprar, yo no lo voy a comprar. Pero sí que he comprado Gaia, he comprado la versión de Houdini, la versión Indie. Que puedo hacer herramientas y tal para... Antes no se podían hacer herramientas para Unreal, ahora sí. Corregirme si me equivoco, los de SideFX. La gente que está metido con Houdini. Y poquito más, que no es poco. Voy a trabajar el año que viene con Speedtree. Speedtree, que es un programa nodal precioso para generación de elementos de naturaleza. Árboles y compañía. Árboles, arbustos, maleza, todo. Speedtree. Me vais a ver con Maya. Que nunca he trabajado con Maya. Nunca en mi vida he trabajado con Maya. Me vais a ver con Maya. He hecho alguna cosita con Maya. Estuve dedicándole unas 50 horas con Maya. No me gusta mucho Maya. Os lo tengo que reconocer. No me gusta Maya. Pero como siempre que vas a un estudio te piden tener conocimientos de Maya y Arnold. Pues bueno. Me volveréis a ver con 3D Studio. Que llevo trabajando con 3D Studio. Lo dejé por Blender hace 9 años. Me enamoré de Blender. Pero sí que es verdad que 3D Studio tiene cosas muy guapas, muy buenas. Y voy a volver otra vez a 3D Studio. Y me volveréis a ver reaprender 3D Studio. Porque tengo que volver a reaprender. Tiene T-Flow. Es un sistema de partículas poderosísimo. Y me vais a ver de nuevo jugando con 3D Studio. Y es que insisto. Es que te lo piden. Es que te lo piden. Es que dices. Estás modelando. Sí, yo modelo más rápido con Blender. Y al final le tienes que dar un FBX o un GLTF o un OBJ o un GLB. Vale, de acuerdo. Pero es que a veces quieren que trabaje con algo muy concreto dentro de 3D Studio. Y lo que no puede ser es que me sienta como yo en Travolta en el meme. Mirando todos los sitios. No. Entonces... Que sepáis que voy a estar ahí. Voy a estar dándole duro este año. ¿Y cuándo empiezo? Pues mira, son las 3 y 36. Vale, las 3 y 36. Empiezo a las 4. Voy a cortar. A las 4 o 4 y 20 empiezo a trabajar ya. Y empezaré a estudiar. Estaré haciendo cursos en directo. Cursos de formación en directo. Y las mentorías pues no las... No las veréis porque no se pueden ver. Son mentorías privadas que estaré yo pagándole a un tío. Que ya he visto varias personas de las que quiero aprender de ellos. De Gaia. Y de iluminación. Vale, que necesito mejorar la iluminación. No solo en Unreal, sino también en V-Ray. En Arnold. Que hablaremos de V-Ray. Y hablaremos de Arnold. Aquel que quiera trabajar como environment artist. Sobre todo si quiere hacer cinemáticas. Arnold tiene que estar muy presente. Tanto Arnold como V-Ray. ¿Vale? Por eso lo han incluido Maya y Max en el paquete. Por algo será, ¿no? Y poquito más. Que nos vemos ya. Nos vemos a las... Voy a pegar un bocado. Y a las 4 y media o así. Estoy con vosotros hasta las 9, 8 y media. ¿Vale? Venga. Un beso. Un fuerte abrazo. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!